La mañana de este jueves, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, en compañía del equipo de infraestructura y transportes del gobierno regional, encabezado por Ricardo Floretich, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, y la directiva de la Junta de Vecinos 21, Sector Sur, visitaron las obras de rehabilitación de la sede de la Junta Vecinal, que lleva más de un 80% de avance, lo que fue destacado por Teresa Nancuante, presidenta de esta Junta de Vecinos Sector Sur, que comentó que esta reapertura permitirá concretar diversas actividades. Los dos reuniones no había mitad, pero nos vemos la hora que nos entreguen en esto, porque vamos a estar todos felices, y especialmente todos los vecinos también. Hay conjuntos folclóricos, como les digo, los bolitos, centro de madre que estuvieron, pero por el problema del piso se fueron retirando, pero como les digo, tenemos mucha actividad acá, porque no sé, porque en la calle es más transitable, así que tenemos mucha actividad todo el año, pero como les digo, desgraciadamente ahora está tres años, tres o cuatro años cerrados, así que no hemos podido hacer nada. En tanto, el gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flíguez, destacó el trabajo que se está desarrollando tanto en esta sede vecinal como en otras de la zona. Esta Junta de Vecino, la 21, acá en el corazón de la 18 de septiembre, tiene varias decenas de años, y partiendo del gobierno regional, nos contaba a su presidenta, a su directorio, de que había problemas en el piso, problemas en la certificación de sus servicios básicos, y también con un problema de la cubierta del techo, en que se estaba lloviendo masivamente. Se levantó un proyecto, y ahí también la gran ventaja que huye a los gobiernos nacionales, a través de sus unidades de infraestructura, pueden ser unidades ejecutoras, y junto con esta, la Junta de Vecino número 21, la 25 de abril, la Manuel Bulnes, y la Nelda Panicuchi, que son las que eran más urgentes de rehabilitar, se levantó un proyecto por la División de Infraestructura del gobierno regional, la ventaja que en ese modelo de construcción operativa, estuvimos con un marco presupuestario bastante positivo, bueno, en los volúmenes que estamos viendo hoy día constructivos, tuvimos muchos ofrendos, tuvimos cuatro empresas, que todas dentro de precios, y con un marco presupuestario de un poquito más de 180 millones de pesos, hemos, ya al mes de agosto, y esperamos inaugurarlas en, o reinaugurarlas en el mes de septiembre, estas cuatro juntas de vecinos, y especialmente esta, que estaba con mucha necesidad, va a estar en óptimas condiciones para todos sus vecinos. Esta sede se suma a las actuales rehabilitaciones de las Juntas de Vecinos 25 de abril, Nelda Panicuchi, y Manuel Bulnes, que entre las cuatro llevan una inversión cercana a los 180 millones de pesos, y se espera se entreguen durante las próximas semanas. Gracias por ver el video.